hola hola a todos qué tal bienvenidos nuevamente a mi canal ya sé que los he tenido un poquito abandonados pero a decir verdad he estado muy 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 ocupada y la verdad que no tenía floraciones nuevas nada diferente pero tengo esta para mostrarles que antes de que cualquier cosa pase porque acaban de abrir las flores hace dos días y ya hay unas aquí que se están pues secando no sé cómo decirlo porque están como que estuvieran quebradas de la parte de acá ha habido mucho aire últimamente pero la verdad que todas están así todas caen como así dobladita no no es que esté quebrada es la primera vez que florece para mí es nueva aquí en mi patio la verdad que no la tenía mi esposo me gustó mucho la forma de la flor y él me la compró pensé que no se iba a dar pues porque se miraba un poquito rara pero sí gracias a dios se abrió miren qué orquídea tan bonita es bien extraña y en particular miren esto de acá es aromática si tiene su fragancia no sé no sé cómo explicar aquí pero sí sí tiene fragancia y y voy a decir el nombre ahora mismo ni se los voy a decir ahí se los dejo no sé se los estoy diciendo pero esto es lo que traía pero miren unos nombres tan extraños y tiene un crecimiento nuevo ahí es bien bonita su macetita es bien chiquita no es de este tamaño de aquí yo puse unas piedritas ahí para detenerla porque es su maceta es bien chiquita es cuadrada chiquita la compramos así en el festival que hubo ahora de plantas raras en redland la compramos ahí pero miren qué cosa tan particular totalmente diferente a lo que yo tengo aquí en mi patio todo tan bien bien particular solamente florecen una vez al año y me explicaron que mientras tiene su floración pues el musgo está cultivado en musgo debe de estar humedo ya cuando bota su varita pues entonces ya hay que mantenerla con mist nada más no súper mojada y también les quería enseñar cómo van de bonitos todos mis falenopsis miren cómo hay enraizado de precioso unas raíces bien sanitas tienen con las bolitas estas de clay también bonitas esta tiene musgo pero saben que se lo voy a quitar este musgo es del decorativo ni siquiera es musgo para plantas es musgo decorativo y a mí ese musgo no me gusta miren las raíces de esto buscando la maceta aquí y van para afuera eso es algo que a mí no me agrada mucho miren esta está preciosa sus raíces está bien bonita aquí tengo otra de esas nos compramos dos digo nos compramos porque ya mi esposo también dice mira esa está bonita comprémosla miren el nombre de esta cloronchilón giant swan les digo algo particular de esta esta orquídea estaba preocupada porque está cafecito ahí abajo miren esa hormiga que tiene ahí ay 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 no sé si es si son hormigas pero vean vienen de la pared y como está tocando allí ok lo voy a tener que dar vuelta yo llevo también en la mano las hormigas no había querido fumigar porque hay un poco de aire ha habido bastante aire mejor dicho y por eso no había querido fumigar no creo que le voy a mostrar nada bueno ahora pero tengo que mover aquí porque se me dio vuelta esto de aquí no la quiero curar ok estoy haciendo ok de todas formas las hormigas ya están arriba bueno les decía que esta orquídea me di la sorpresa que aquí tiene aquí voy a traer otra varita miren qué bonito se supone que sólo dan una pero miren esta dio dos esta orquídea huele a chicle de banano así que estoy bien emocionada ya la quiero tener no sé cuánto va a durar en salir su en terminar de crecer su varita la verdad que no sé cuánto va a tardar pero ya estoy emocionada ya quiero ya quiero ya quiero leerla yo la olí en el festival y huele a chicle de banano literalmente miren esta está también bien enraizada a mí por eso me gustan estas que son de miren esas raíces ahí qué bonitas están bien pegaditas a la maceta eso quiere decir que están contentas ahí donde están esta vamos a ver si ya se está pegando también ahí la pueden ver esta también ya se está pegando yo siento que les ayudó bastante cuando les puse las cositas esas de clay porque no se me pudren a comparación de estas que tengo aquí con musgo miren esta de acá esta tiene musgo y se le han echado a perder las hojas de arriba las de la corona y a mí eso no me gusta porque la que se deben si es que va a perder tiene que ir perdiendo de las de abajo pero las de arriba no miren esta de aquí tengo he botado unas cuantas ya gracias a eso he botado unas cuantas esta de aquí no me está gustando como luce para nada miren esto de acá lo que creo que voy a hacer es que la voy a amarrar en algún tronquito para ver si la logro salvar no la quiero echar a perder y las demás pues están bien bonitas este está en puro musgo y verán la diferencia en sus raíces esta no tiene tantas yo siento que le da más bonito cuando tienen el clay esta de aquí está bonita también está bien sanita bueno como podrán ver no a todas les va igual hay algunas por ejemplo esta miren que cosa más feyuga se está poniendo y déjenme ver bueno las raíces están pegadas ya en la maceta así que no la voy a poder sacar no la quiero lastimar eso es bien eso quiere decir que está bien por aquí traigo una que trae muchas varitas no me acuerdo cual era crecimientos y varitas es creo que es esta de acá esta ha crecido bien rapidísimo miren como va y les buscan la luz lo que siempre he dicho esta se está echando a perder total aunque sus raíces se ven bonitas pero se está echando a perder esa sí esa desde que la compré está malísima esas son las que yo compro por 2 dólares que yo digo bueno las voy a salvar pero la mayoría no se logran he logrado bastantes pero la mayoría no no se logran esta es bien linda esta espero que no se me eche a perder esa no es de esas de a 2 dólares y aquí tengo otra que tiene crecimiento nuevo que miren como va esta de aquí quiere decir que ya no va a salir ya se secó esta ya hizo blast y bueno se quedó con 3 nada más esta debió haberme dado más porque su varita es grande es de esas grandototas y tengo una catelea también que me hicieron el truco otra vez se le acaba de caer una florecita de aquí vean la forma en que está aquí es porque aquí tenía uno de esos bots quebraditos la flor abrió abrió de una manera un poco extraña miren que linda bien particular también y les voy a decir que nos pasó cuando nosotros la vimos la flor era el doble de grande de esto y en vez de color blanco al fondo era verde un verde limón algo así huele bien rico sí eso sí se los puedo decir huele bien rico el aroma es bien fuerte y miren su labelo tan bonito es bien particular esto está de cabeza salió una bien para el frente y la otra salió de cabecita y este es el nombre la compré con Accent Orchids vienen de San Peters Petersburg Florida perdón por mi pronunciación Petersburg y la orquídea es una Atleya Royal Co... what? Cornife Wilson Cornife Cornife algo así Wilson a mí por eso no me gusta decir nombres porque en realidad termino pronunciando todo malísimo aquí tengo otras de las orquídeas que pasé que usé clay y usé musgo porque ellas venían en musgo pero a ver espérense espérense no me gusta no me gusta como van siento que el musgo no no tiene por qué se los voy a terminar quitando pero ahorita no las voy a dejar vamos allá porque las acabo de trasplantar no hace mucho que yo hice eso entonces vamos a ver si yo miro que se empiezan a podrir pues ya se los quito esta no le puse musgo arriba porque yo había notado que se estaba pudriendo pero ya veo raíces bonitas por ahí así que pues sí creo que les va mejor sin musgo y pues aquí traigo bastantes con crecimientos nuevos esta sí está totalmente en musgo pero aparte de eso le puse un poquito de fibra de coco abajo y pues lo que no me agrada también es que esta abajo tiene su fertilizante de liberación lenta y para qué lo quiero ahí si las raíces están aquí arriba esa fue una mala decisión tiene crecimientos nuevos aquí tengo una dendrobium que tiene su floración ya de hace ya tiene como un mes ya están saliendo miren el colorcito que tiene y esta que me está floreciendo a mí por primera vez aquí tiene una varita y aquí trae la otra yo espero que todas ellas den esta esta manchacadita porque está topando aquí así que le voy a dar un poquito de vuelta esperando no hacer algo que no deba porque aquí tiene crecimientos nuevos pero miren tiene dos varitas y ya les digo es la primera vez que está floreciendo para mí estas son de las que se compran en bolsita en el Home Depot y se llama Dendrobium Green Flash y es una es una híbrida porque está mezcladita con Andre Miller y con Bolutum algo así verde y pues ya no tengo más floraciones ahora mismo estas que siguen pero estas son viejitas pero nuevo, nuevo, nuevo solo son estas dos esta de acá que es la que les quería enseñar el día de hoy y esta de acá eso es lo que tengo de floraciones nuevas ya sé que los había tenido un poquito abandonaditos pero les digo la verdad he estado bastante bastante ocupada miren esta como va igual las raíces están mejorando un montón porque esta tenía raíces pero podridas total son esas raíces secas de ahí y ya, ya tiene raíces bonitas así que eso es todo por hoy en realidad estoy un poco preocupada les cuento por qué ah cuando ya por fin había yo pues logrado organizar mis plantas como yo quería ya todo en su lugar ya como yo estaba contenta ya porque yo dije bueno ya yo a ustedes les he mencionado varias veces que yo no quería poner más orquídeas aquí agarraditos directo al tronquito este pues por si algún día me tengo que mudar verdad siempre digo no porque si me tengo que mudar se quedan no porque si me tengo que mudar se quedan pues saben qué creo no no creo mejor dicho sí nos vamos a tener que mudar estamos rentando aquí hace como 12 años ya y pues tenemos que mudarnos entonces lo que me queda a mí aquí lo que me espera es bastante trabajo porque me he llenado de muchas orquídeas la última vez que las conté que fue el año pasado cuando vino el frío ese de diciembre eran como 250 y pues he ido comprando más he ido comprando más está todo esto de acá y yo espero están todas las del árbol no pareciera verdad que fueran tantas pero sí son son como 250 o un poquito más se han perdido algunas pero no se han perdido tantas yo no creo que se me vaya a dificultar moverlas yo creo que lo que se me va a dificultar más va a ser encontrar una casa con un árbol con sombra para todo hay solución yo ya me puse a pensar que si no encuentro pues entonces lo que me va a quedar es comprarme un green house sí, green house creo que le dicen una casita de esas plásticas y si no yo no me quiero deshacer de mis orquídeas porque para mí son lo que me quitan el estrés a mí me encanta salir todos los días yo sé cuáles están enfermitas yo sé cuáles están prosperando están así como esta de acá nunca 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 prosperado aquí en esta macetica pero le quité una y la puse déjenme ver por dónde la puse en un tronco vamos a ver en cuál tronco a ver si me acuerdo creo que es este tronco de aquí y la que está en el tronco sí está pero bien bonita es esta de aquí bueno pero lo que les estaba diciendo es que pues uno va aprendiendo cuál de sus plantas está bonita cuál no se la sabe uno de memoria cuando tienen una hojita nueva o algo los que les encantan las orquídeas y las plantas pues me van a entender y cuando por fin después de tanto tiempo luchando se recuerdan que todo esto de aquí era tierra ahorita lo que hay es mucha hoja pero se recuerdan que todo esto de aquí estaba bien feo yo siempre protestaba por esta esquina de aquí entonces yo sembré matas hace no mucho entonces ya me gusta cómo se ve sembré matas aquí también invertimos un poquito en poner piedra y pusimos grama eso fue hace tres semanas cuando por fin logré que la grama pegara y que ya el patio está verde incluso en el área que que estaba mucho más fea de todo el patio que es esta de aquí ahora pues ya hay grama y ahora resulta que nos tenemos que mudar pero así es cuando uno renta va a ser un poquito difícil no por el traslado no por la mudanza ni nada sino que uno se llega a encariñar uno se llega a encariñar uno se llega a acostumbrar pero pues cuando rentamos así es así tiene que ser el dueño de la casa piensa venir a vivir acá en un año más o menos y va a ser una remodelación así que nosotros tenemos que salir y ahorita pues ya no más proyectos ya no más compras ya no más ya se acabaron los proyectos del patio ahorita nada más va a ser a mantenerlo yo estaba bien contenta porque hasta había puesto casitas en el árbol aquí tengo una y aquí tengo la otra casita a mí me encanta como se mira mi arbolito aquí tengo la otra casita aquí está otra casita y pues ya les digo uno se va acostumbrando a al lugar donde uno ha vivido por tanto tiempo pero pues el momento se llegó es el momento de mudarme y pues nos vamos a tener que mudar ojalá encontremos una casa con un patio grande donde podamos tener porque ven que tenemos la jaula de los pajaritos el camaleón lo único que vamos a tener un grave problema va a ser con esto de aquí los peces pues bueno ya se conseguirá quien se lo podemos dar ahí hay dos tortugas adentro o incluso creo no sé si se lo debe poder enseñar voy a caminar está en esta gradita de aquí vamos a ver si ahora que me miren no se asusta y sale y se va miren está aquí ah muy triste esta de aquí no sé cómo esto va a subirse porque el agua está un poquito baja para allá pero bueno, sí se pudo subir y en fin todo esto de aquí va a tener que encontrar un nuevo hogar eh ahora me decía mi esposo yo te dije no compres tanto, no compres tanto este tipo de plantas pues son macetas grandes que se pueden poner en cualquier parte por las orquídeas ya les digo si me toca invertir en un greenhouse pues voy a tener que invertir en un greenhouse ese no va a ser ningún problema pero no pienso dejar ni mis animalitos ni mis orquídeas ellos van adelante 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 yo no dejo a nadie y es un montón porque miren también está el señor tortuga está el señor tortuga y es la tortuga la tortuga que no sé por qué siempre tiene que hacer sus necesidades aquí en frente de la puerta siempre no sé por qué tiene todo hacia allá pero le gusta hacerlo aquí pues eso eso les cuento por eso es que he estado un poquito pues que no he puesto mucho pero es por lo mismo porque preparando el estrés también de 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 pensar de buscar renta y eso la ventas en Miami están súper carísimas creo que ahora mismo está igual en todas partes y ya les digo mi mayor estrés no va a ser pues la mudanza en sí y todo pues sí claro es estresante pero necesito encontrar un lugar donde pueda tener todos mis planes eso va a ser lo principal así que eso es todo por hoy ya les conté por qué había estado un poquito pues fuera de de tune pero ya ya les conté por qué espero que tengan un buen fin de semana y hasta la próxima chau chau